elimina oponentes con el kamehameha pues bien amigos para completar esta misión yo te recomiendo que cuando inicies cualquier partida te esperes a que el autobús de batalla te lance por sí solo hasta el final de su recorrido posteriormente inmediatamente cuando saltes te recomiendo que actives el ala delta y que esperes volando hasta que aparezca el primer círculo de la tormenta ya que cuando salga se activarán las cápsulas del cápsule corp las cuales contienen el kamehameha así que cuando aparezca el primer círculo de la tormenta vamos a fijarnos en el mapa donde aparecen las cápsule corp y vamos a seguir la que nos quede más cerca y te recomiendo que seas lo más rápido para que nadie te gane esta cápsule corp así que abrimos la cápsula de cápsule corp y esta contendrá lo que es el kamehameha así que después de que lo hayamos agarrado te recomiendo que vayas en busca de lobos ya que esta misión también te contará con estos animales así que por aquí te dejo de nuevo la ubicación donde probablemente los puedas encontrar así que cuando los encontremos les aplicamos el kamehameha así como te estoy mostrando y como puedes ver estos animales mueren inmediatamente y de esta manera podrás ir completando esta misión sin embargo si encuentras algún oponente distraído también puedes aprovechar la situación para intentar eliminar a los jugadores y amigos esta misión también te podrá contar con los secuaces de dar vader y también con tiburones así que al hacer un total de tres eliminaciones estaremos completando esta misión y recibiendo así 15 mil puntos de experiencia